Bienvenidos a la exposición de la maestría de Biología y Genética Molecular del módulo 7 Herramientas y Tecnologías de Biología Molecular Aplicadas a la Investigación y Diagnóstico Molecular. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar o explicar sobre la técnica de PCR SSCP. Para ello hemos citado a una investigación que es la detección de polimorfismo 1843 en el gen receptor de rianodina mediante la técnica de PCR SSCP. El objetivo era de determinar la presencia de un alieno mutante en una población de cerdos de la Universidad Nacional de Colombia con el fin de identificar a aquellos individuos susceptibles al síndrome. El síndrome de estrés porcino, también llamado hipertermia maligna, es una mutación autosómica recesiva puntual por sustitución de transición de una timina polimocitocina. Esta mutación se da en el gen RIR1, codificante del receptor de la rianodina. Las características de este síndrome de estrés porcino es la muerte durante transporte, la hipertermia maligna, cuando la carne es pálida, blanca y exudativa, necrosis del músculo lomo y mecrosis del músculo dorsal y enfermedades de la banana o enfermedades de la banana. Dato interesante, este mismo gen lo presentamos en el cromosoma 9, en el brazo más corto, perdón, en el brazo Q, básicamente en el locus C13-2. Este gen está relacionado al origen o la formación de los músculos esqueléticos en el desarrollo embrionario. La técnica de PCR, se han usado en este estudio, se usaron dos tipos de técnicas, la técnica de PCR-SSSP y la técnica de PCR-RFLP. Vamos a comparar estas dos técnicas. La primera, SSP, no requiere enzima de estricción ni tampoco gel de agarosa. Su costo de diagnóstico es accesible, fácil y rápido y los fragmentos amplificados son visualizados mediante la electrafórisis en un gel de acridamina al 3%. En cambio, el PCR-RFLP es una técnica que requiere una enzima de estricción, gel de agarosa, su costo es razonablemente elevado, su tiempo es ligeramente amoroso y los fragmentos amplificados son visualizados por electrafórisis en gel de agarosa al 2%. La extracción. La extracción de ADN se utilizó, para la extracción de ADN se utilizó una muestra de sangre y se usó el protocolo de extracción que estaba propuesto por el laboratorio de genética veterinario de la Universidad de California y sus respectivas modificaciones. ¿Cómo se realizó la amplificación? ¿De qué parte? Pues se realizó la amplificación del gen RIR1 que tiene 659 pares de bases mediante la técnica de PCR con el uso de los primers RIR1, tanto forwards como reverse. El master mix. El master mix fue un volumen total de 200 picolitros, picolitros, usando, bueno, conteniendo un buffer de PCR de 1X, cloro de magnesio, una concentración final de 2.5 milimoles, DNTP es una concentración de 1.25 milimoles por DNTP, y la TAC polimerasa, perdón, la polimerasa, la T-polimerasa, que será la polimerasa del Teremus thermophilus, una cantidad de 0.3 unidades. Los primers evadores correspondientes a una concentración de 0.2 milimoles y por último el ADN genómico porcino que corresponde a 50 nanogramos. Las condiciones de amplificación, la desnaturalización inicial se dio a 95 grados centígrados por 3 minutos, luego de esos 30 ciclos, ciclos, perdón, de estos ciclos se produjo, cada ciclo tenía subciclos, podríamos decirlo, que comprenden la desnaturalización a 95 grados centígrados por 30 segundos, el anillamiento a 60 grados por 1 minuto y medio, y la elongación a 72 grados por 1 minuto. Luego de esto tiene el ciclo de extensión final de 72 grados centígrados por 10 minutos, y por último el ciclo de estabilización a 30 grados centígrados por 30 segundos. Todo este proceso se realizó en el equipo de termociclador de Ohmgen en Estados Unidos. La genotipificación, se procede a la genotipificación mediante la técnica de PCR SSCP. Luego del PCR se añade un buffer de carga que contiene azúcar de bronfenol, silencianol al 1%, y glicerol al 50%, luego se procede a la desnaturalización a 95 grados centígrados por 5 minutos, y luego a menos 20 grados centígrados por 5 minutos. De todo este proceso, se selecciona 2.2 picolitros, 12 microlitros de la mezcla, fueron corridos en geles de polioclorimida al 5%, a una temperatura de 3 grados centígrados, con una potencia de 25 vatios por 5 horas en buffer TV1X. La visualización de estos fragmentos se procedió con la tensión de plata. Continuamos con la genotipificación, la confirmación tras la confirmación. 3 de estas 50 muestras de corrido, que se ha realizado en la energía del diámetro, perdón, 3 de estas 50 muestras, corridos diferentes en macriamida, fueron confirmados mediante genotipificación de RFLP, con enzimas de restricción a LW21. Los productos de ese PCR fueron digeridos y separados en el troforesis de agarosa 2%, y visualizados con bromuro de tibio, evidenciándose que hay, existen, perdón, 3 genotipos buscados, el CC, un homocigoto dominante, el CT, heterocigoto, y el TT, homocigoto recesivo. Estas 3 muestras fueron usadas como controles, para los procesos de PCR-SCP. Como resultados, tenemos la visualización de los fragmentos en gel de agarosa, donde el carril 1 es el marcador de peso molecular, llamado hiperlíder. 2, en los carriles 2 a 8, están los productos de amplificación, donde observamos que existe una banda de 659 parás de bases correspondientes, al gen de receptor de la rianovina. Tenemos como resultado también, un gel de aclamida, con los genotipos del gen R y R1. En el carril 1, 2 y 3, está el genotipo dominante, homocigoto dominante. En el carril 4, el homocigoto recesivo, y en el carril 5, el genotipo heterocigoto. Cabe resaltar también que dentro de los resultados, vimos que hay una mayor cantidad de frecuencia genotípica, del síndrome porcino, en el sexo masculino. No obstante, eso no quiere decir que, que había más presencia de este síndrome en los machos. Al contrario, había más presencia en las hembras. Este resultado es engañoso, ya que esto se debe a la cantidad, de individuos heterocigotos que había en la población. Por otra parte, también mostramos las frecuencias génicas, de los diferentes alelos, alero C o alero T, y sus frecuencias que es dominancia, presentan la dominancia del alero C, sobre el alero T, llevando un 75% C, y 25% T. Y por último, vamos a hablar sobre la discusión, donde se identificaron dos alelos para el locus R y R1, donde los alelos son C y T, donde vimos una proporción de 62% para el homocigoto dominante, 0,26% para el heterocigoto, y un 12% para el homocigoto recesivo. Estos datos coinciden con los resultados producidos en un estudio anteriormente en la provincia de Trujillo. Los valores estimados, tanto de la heterocigosidad observada como para la esperada, fueron de 0,6, 0,26 y 0,37 respectivamente, indicando mediante el coeficiente de fijación, que es significativamente... que se ve una diferencia significativa entre estos dos valores, mostrando un déficit de heterocigotos en esta población. Este resultado puede deberse a la reproducción de la endogamia. Se recomienda también no incluir a estos animales portadores y susceptibles en programas de reproducción, y se va a generar un programa de reproducción que se establezca una prueba de diagnóstico de rutina. Muchas gracias. Gracias.